Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos los radioescuchas, Neutral FM, la para de las emisoras, Neutral FM, empezamos con noticias reales, tenemos diversos temas que tocar, mis compañeros vienen por ahí, están metidos en tapones, yo llegué como pude, son unos tapones de que cae una agüita, una lluvita ahí, se alman unos tapones extravagantes, no sé el final, cuándo es que van a terminar la impresión del 9, queremos que terminen eso ya porque eso es algo catatrófico, está el tránsito en la República Dominicana, seguimos aquí como todos los jueves, les soltamos a los televidentes que nos sigan, comenten, manden sugerencias, de cómo ven el programa, pueden interactuar con los mensajes que manden y les contestamos sus preguntas, siempre estamos activos, máster, te mando una imagen ahí con el tema del banco, ese tema está en la paleta pública en esta semana, vemos que le cantan medidas de cohesión, a uno de los implicados, a dos de los implicados, y a otros le pusieron garantía económica y periódicamente, que vaya a la justicia a firmar todo ese 8, y podemos observar lo que salió en la noticia, prisión preventiva y garantía económica, eso, ese caso, es un tema muy tedioso, se hizo un boom muy grande, pensábano, en percepción pensaba que era un condenatorito, como el último Ezequiel, igual que el líder del grupo de noticias reales, se llama así mismo, vemos que Ezequiel lo pusieron, garantía económica de 500 mil pesos, y todos los 18 de cada mes, y a firmar, entonces el principal del caso, medida de cohesión de tres meses, y al primo, eso, el ministerio público está pidiendo 30 años, para condenar los 30 años, vemos, la sociedad viene en un deprimente total, porque los atracadores tenían una imagen de atracadores, que son con rayas, tienen tatuajes, diferentes cosas llamativas, pero ahora son atracadores elegantes, tigres, parecen peluches, esos tigres, bien formal, bien vaina, bien delicado, pero estamos viendo que se hizo una película muy grande, grande, y al final, la película tiene un final, vemos ahí, garantía económica, una vaina como, yo veo como un paño tibio, como que veo, como que veo algo como raro ahí, no sé si, al final, por la muerte de uno de los hermanos de ellos, van a querer darle menos pena, no sé, es un tema muy tedioso, es un tema muy complejo, pero ahí al final la autoridad es que tienen que decidir, lo que le toca a cada quien, lo que, que te digo, son una cosa que tú te pones a pensarlo, y eso fue un robo, un robo para caer preso, porque un robo así yo no lo hago, un millón seiscientos mil pesos, eso no te da mi hermano, mira, oh, ahora mismo debe valer una góndola, en la victoria, y una góndola para tú vivir bacano, una góndola, podemos poner, como este espacio, estamos hablando ahí como de cuatrocientos, cincocientos mil pesos, y cuida así, menos, menos, más pequeña, entonces eso no te da ni para empezar, hay que ver lo que te va a cobrar un abogado, un abogado cada vez que va, yo pienso un abogado penalista, son veinte mil y treinta mil pesos, cada vez que vaya, ah, tú vas, lo reenvía, tiene que darle veinte, lo reenvía, tiene que darle veinte, lo reenvía de nuevo, tiene que darle veinte, ahí ya, ya los jugadores se van enchicando ya, ya el millón seiscientos, desde que te manden un par de veces, un par de reenvíos, ya tú vas, en, óyeme, cuando tú vas a querer meterle la mano al saco, ya el saco está vacío, si estás en un saco, guardado, ya el saco está vacío, entonces eso fue una loquera, porque tú beneficias un robo, coño, un robo grande, de mucho dinero, pero no un robo de un millón seiscientos, no, ¿cuándo te lo hubieran prestado el banco? Eso te lo hubieran prestado el banco, están unos panamíos que andan por ahí, que cogieron un préstamo, se fueron por la vuelta de México, y están allá en Nueva York, y gerenían un millón de pesos, un par de préstamos, entonces, eso fue algo loquera, lo que yo sí felicito es el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional, la Policía Nacional, comandando, comandante por su, por su director, está haciendo un excelente trabajo, son los casos, un caso pasado y yo tengo respuesta mañana, es un caso, plan, 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 caso tras caso, van llegando los casos y ellos van dando respuesta de una vez, pero para, óyeme, pero para de una vez, están los casos a la orden del día, la policía, muchas felicidades para la policía, está actuando como el pueblo le ha querido que actúen, pero yo quiero mandarle una atención a la Policía Nacional, la Policía Nacional, vemos, no estoy viendo eso, no lo estoy viendo, tiene un acercamiento con los barrios y los sectores a la ciudadanía, en otra gestión, la vi, pero esta gestión no he visto como ese énfasis del director cercarse a la sociedad y a los sectores, hacer charlas, juntas de vecinos, iglesias, jóvenes, grupo juvenil, todo lo que conforman un barrio, tenemos que iniciar de nuevo esa propuesta, que la policía, la policía junto a la comunidad, porque, porque ahí se trata en diversos temas que están afectando a la sociedad y al entorno que uno vive, queremos que el director de la Policía Nacional active de nuevo ese ese gromerado de policía que iban a los barrios a dar charlas, estaban con el director de ahí a ahí, lo veían, se tiraban fotos, le decían lo que estaba pasando en los barrios, tenían un acercamiento con la ciudadanía, eso es lo que tenemos que ver de nuevo, necesitamos que el director de la policía de nuevo, como diferentes directores que han pasado por la policía, llegue eso, ese acercamiento a los sectores y a los barrios, para que ahí, en ese mismo, cuando usted va y está con ese celote, ese que esté, señor jefe de la policía, en este barrio, fulano de tal, hace esto, 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 entonces, debemos retomar de nuevo esa unión, la policía con el barrio, oye, 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 que me interesa, te estoy dando, la policía con el barrio, ¿por qué?, porque eso es, aparte que está la policía allá, va mucha charla, van diversos temas, también otro tema, yo invito, la policía comunitaria, agarrar, implementar, esos jóvenes de bachillerato, llevarlo a escuelas públicas que están vacías los sábados, implementarle el respeto que se ha perdido en la juventud de hoy en día, la juventud no respeta a los profesores, no respeta a sus padres, no respetan los profesores, no respetan un sinnúmero de personas que andan en la sociedad, a los que andan haciendo diablura en los barrios, macabros, inconscientemente, por la diversión del otro, porque los más grandes son los que corrompen a los más pequeños, y a los más pequeños, y de débil, y de mente débil, que se dejan llevar a ser locura innecesaria, entonces, le soltamos al director de la policía, vamos cercanos a la comunidad, vamos a hacer esa actividad, empecemos por aquí, por Santo Domingo Este, por Herrera, le buscamos un local a donde quiera, en la iglesia de la Alta Gracia, que siempre el padre está dispuesto a hacer eso, en Buenos Aires, en cualquier sector lo hacemos eso, señor director, y eso es un plan muy hermoso, y que usted conecta y habla con la sociedad, así la sociedad no se pone tan lejos a la policía, y ven que la policía nacional está cumpliendo, está trabajando, y la policía nacional tenemos que todos respetarla, es una enseñanza que tenemos que empezar a mandarla desde ahí, ya que los padres no están ocurriendo con los niños, salen a trabajar, los dejan sueltos, ahora mismo hay vacaciones, podemos empezar ese plan ahora en vacaciones, para tener a esos muchachos ocupados, en algo, mire a ver, señor director de la policía nacional, si hacemos eso, y nos ponemos en eso, nosotros iniciamos de una vez los comunitarios aquí, de Santo Domingo Este, y hacemos eso, que creo que es un plan muy hermoso y muy bonito para la sociedad, bueno mate, vamos a empezar una pequeña pausa, que ya están llegando los muchachos, los tapones, la cosa, venimos en breve. Bueno, seguimos aquí en Noticias Reales, Noticias Reales, la para de Santo Domingo Oeste, bueno, estábamos dando cátedra, y ahí empezaron a llegar, máster, amplia la cámara, brodo, cómo estábamos todos, cómo está todo, ya llegó el hombre, en los tapones, está hablando con el tema del 9, eso es que, su gobierno tiene que ya finalizarlo, arreglar esa vaina, ya rápido, está creando un caos totalmente. Bueno, el que quiere moño bonito aguanta jalones, papá, ¿sabe cómo es? Esa va a ser una obra cumbre, dentro de nuestro municipio, como quien dice, en la frontera del distrito y el municipio de Santo Domingo Oeste, que al igual que el paso a desnivel que se va a hacer, o el túnel que se va a hacer allá en pintura, Isabel Aguilar, esquina a prolongación 27, con la rotonda, son dos obras que verdaderamente te van a traer el desarrollo que Santo Domingo Oeste necesita. Sí, porque nosotros tenemos un municipio con las dos principales vías, del sur y del Cibao, en un caos total, y ya tú puedes saber, una estrechez para tú venir del sur, cuando tú venías del sur, eso es Semana Santa, eso cuando hay día de fiesta, fin de semana algo es algo difícil de cómo pasar, pero yo creo que el gobierno a sembrar esa estructura ahí, en el municipio de nosotros, esperemos que lo termine y lo pongan bello, para sentirme bien, que yo le puse un nombre número 2 al municipio, ¿sabes cómo yo le puse el apodo? No, no, dime, dime, a ver cómo es. El municipio Santo Domingo Oeste, alias La Pulga, alias La Pulga, que Dios me lo bendiga, porque no tenemos identidad, tenemos un municipio feo, ahí no sean preocupados por emprender el municipio hacia el más allá. Tú, que tú estuviste en tiempo en alcaldía, sabes que es un poco difícil por el tema del presupuesto y el tema de esto, y si tú no tienes el gobierno que te apoye, es un tema muy difícil, pero yo espero que Francisco Peña de nuevo, que tiene mucho conocimiento, el que pasó atrás, lo dejó amarrado, como siempre he dicho, esperemos que Francisco pueda salir de ese nudo que le dejó, pero bueno, esperemos que pueda salir afrontar. Creo que tú, en ese mote, como se le dice, como le decíamos a los viejos, que le has puesto al municipio, está siendo un poco injusto, porque recuerda, bueno, tú eres un bebecito, tú, si llegas a 30 años es mucho. No, tengo tres, cuatro. Bueno, cuatro años, cinco años, recuerda que uno empieza a tener conocimiento y responsabilidad después de los 10, 11, 12 años. Entonces, tú no sabes qué era el municipio de Santo Domingo Este. Sí, no, yo sé. Cañavera, Cañavera. Cañavera, un monte. El municipio nuestro se ha desarrollado bastante, bastante, ha crecido bastante en población, ha crecido bastante en servicios y es un municipio ejemplo, te lo digo de verdad, que hace falta algunas iniciativas del gobierno central y el ayuntamiento. Claro, pero ya están surgiendo, ya están llegando de la mano de Francisco, primero de la mano del presidente Luis Abinader y después de la mano de Francisco ahora como edil del ayuntamiento de Santo Domingo Este. Yo sé que nuestro municipio para el 23, 24, para, perdón, para el 25, 26, nosotros vamos a tener un municipio como una taza de cristal, un jardín, se le puede llamar. Esperemos en Dios eso, porque queremos para todo. Interviniendo. Los puntos neurálgicos en términos de arrabalización y en términos de incomodidad para la ciudadanía se están interviniendo. El 9 se está interviniendo. Pintura se está interviniendo. Sí, era justo, era justo. Claro, ya prontamente que demos el paso para el kilómetro 12, que ya con el teleférico, que van a, ya está en licitación y va a iniciar con Dios delante a finales o a principios del año que viene. Del 13 al 9 de qué viene? Del 12 al kilómetro 9. Eso es lo que vi en la maqueta que se publicó para la licitación. Es del 12, el kilómetro 12 al kilómetro 9. Toda la Isabel Aguilar, el café, la mina, la Altagracia, el abanico, el vino, las Malvinas, todos esos sectores van a tener un transporte ya saneado, pulcro, rápido y barato. Eso es lo que yo siempre he dicho del tema de aquí abajo, de la Monumental, esa cosa, por ahí el teleférico que manda, porque ya han crecido demasiadas edificaciones que ya no hay espacio para tú ampliar las calles ya. Y hay un problema que lo debe corregir el próximo director del Intran. Ese es mi amigo, el próximo director del Intran. Lo tiene que corregir en el tránsito urbano. Y es el hecho de que se han ya emitido varias leyes, varios decretos, varias normativas, no sé cómo le llamen, que programa el tránsito urbano. Ah, bueno, que el día par le toca al que tiene la placa par. El día no le toca al que la placa no. No, eso se ha perdido. Está trabajando todo el mundo y hay jefes de rutas que tienen cuatro y cinco carros. No carros. Tumbas andantes, chatarras, andando en el medio de la calle. Repíteme el número dos. Son tumbas andantes que tienen esa gente. Son chatarras que, concho, van afeando, arrabalizando lo que es la vía, lo que es el tránsito público. Eso hay que eliminarlo definitivamente. Yo veo que el presidente tiene, pues se van 36 rutas con el tema de las guaguas. Sí, claro. Van 36 rutas. Yo creo que al final, después que esté en esa ruta, así, yo creo que ahí se va a reducir. Pero el tránsito es fácil, es adecuarlo aquí. Aquí lo que deben de adecuar, la facilidad de los vehículos, los vehículos bajen de precios, que tú tienes vehículos, tengo vehículos, y un vehículo del 2000 te vale 250 mil pesos. Eso no puede ser. No puede ser que un vehículo del 2000 te valga 250 mil pesos. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Tenemos que empezar a dar la facilidad, que los vehículos entren, la modernidad, y empezar a eliminar hasta un bandante, como dice el número dos. En definitiva, mira, tenemos un director de la ONSA ahí, de Valga la Acuña, que le llama, bueno, Radamés González, que ha hecho un buen trabajo en torno a la descentación o al descentamiento de las rutas urbanas e interurbanas, con el cambio de esos carritos por autobuses. Creo que verdaderamente es un transporte cómodo, y él debe seguir con ese plan. Sacar definitivamente esos carritos, que son los que provocan todos los tapones. Porque cuando tú tienes 200 carritos en un semáforo, y lo cambia por 40 guaguas, oye, tú te estás ahorrando un espacio grande, y estás liberando a la ciudadanía de esa molestia. Radamés, continúe con ese plan, cambiando todos esos carritos y todas esas rutas por autobuses, que está muy bien el trabajo. Al menos yo lo veo bien. El tema de que nos van a hacer el elevado ahí, el túnel. Ese tema, yo planteándolo yo. Era fácil eliminar ese tapón. Yo decía que si la parada del sur la movían y los carritos del 13 de San Cristóbal lo movían, ya no había tapón en el futuro. Era fácil. No había que hacer, creo yo, yo viviendo toda la vida, y tú también vivas ya toda la vida. Yo creo que si eliminaban esas dos paradas de ahí, no había más nada que hacer que el tránsito iba a fluir normal. Porque es que hay un sinnúmero de vehículos. Es el agua ahí de Wintle cuando tú no puedes pararte. Hay un bajo a mi agua ahí, mira. Ya, eso contamina ahí. Tú amarras a un ladrón ahí dos días y se muere de intoxicación. Más nunca vuelve a robar. No vuelve a robar más. Contale a Marri ahí. Pon la imagen que te mandé del caso del banco para que, ya que yo toqué, vamos a tocar un poco ya con el número dos aquí, ese tema del Banco Popular. Número dos, mira la primicia ahí que tiraron. Presión preventiva y garantía económica. Sí, sabes que son varios implicados. Ese titular, lo que pasa es que somos sensacionalistas al dar la noticia. Debió explicar quién, a quién se le dio prisión preventiva y a quién se le dio garantía económica. Lo que pasa es que ahí se lee que fue a todos los implicados que le dieron garantía económica. Eso fue lo que todo el mundo, lo que todo el mundo entendió, porque se basaron una noticia. Buscando view, buscando cosas, tú sabes. Buscando, porque ellos debieron dividir, por ejemplo, prisión preventiva para el cabecilla y para el primo. Correcto. Para el que le dio la guagua, garantía económica y ya. Y se divide en otros nombres. Y hubo una confusión, pero es como te digo, son noticias, publicaciones dirigidas con doble sentido para crear el morbo en la gente. Entonces, eso provoca más debate, eso provoca incertidumbre. A veces, con salpicaciones políticas o de mal sana, se hacen ese tipo de noticias. Son todas totalmente amarillistas. Por eso yo procuro buscar la fuente fidedigna para poder estar bien estructurado en torno a cualquier noticia que pueda salir de cualquier caso aquí en República Dominicana. ¿Qué tú crees del Ministerio Público con el tema ese caso? Yo no juzgo al Ministerio Público porque ellos hacen su trabajo. De acuerdo a cómo se lo permitan, de acuerdo a las capacidades que tengan de investigación, de armar y estructurar expedientes. Ellos saben hacerlo. Yo tengo un poco de conocimiento en derecho, pero no hasta ahí. El derecho criminal penalista no es muy complejo. Por eso no opino en torno a lo que es el Ministerio Público. Sí deben estructurar, deben investigar para que caiga todo el peso de la ley a esos culpables. Y otra cosa más grave es de dónde vienen esos casos que han estado aconteciendo. Ahí, sí, ahí hay varios puntos que hay que evaluar en esos casos. Hay que evaluar la seguridad, la seguridad institucional, la seguridad privada y otras seguridades que hay que ponerle atención para procurar bajar esa incidencia o esa voluntad de los ciudadanos e incursionar en ese tipo de robo. Yo digo que eso viene desde el año, creo, sin temor a equivocarme, o si me equivoco me pueden corregir, año 97, 98, que fue cuando se firmó el acuerdo aquel entre Estados Unidos y República Dominicana de extraditar a todos aquellos que hayan cumplido una pena en Estados Unidos, extraditarlo a su país de origen. En este caso, nosotros como dominicanos tenemos muchos dominicanos allá que están delinquiendo, muchos dominicanos que están presos. Esos dominicanos que vienen de ese país, que es un país muy desarrollado, traen la mente muy abierta, traen planes, traen estrategias, y han venido a traerlo, como vino Colón a los indios, a traerle espejito para cambiarlo por oro. Esos criminales, el sistema judicial dominicano tiene que ponerle mucha atención. No se ve el seguimiento que le están dando las autoridades a esos extraditados, porque ya se están viendo las obras, las secuelas de esos, de esas extraditaciones a República Dominicana. Trajeron científicos en la criminalidad a enseñar a los pavitos que teníamos aquí, que eran ladroncitos de patio. Que se conocían, se conocían. Claro, todo el mundo conoce a los ladrones de patio aquí. El que roba cristal, todo el mundo lo conoce. El que roba gallina, todo el mundo lo conoce. Entonces, a esos criminales de cuello blanco de Estados Unidos, que lo han estado extraditando, señores, hay que ponerle ojo visor. Ojo visor, porque de ahí es que están saliendo todos esos atracos. Magni atracos científicamente estructurados, elaborados, consensuados y planificados. Hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo las autoridades de inmigración, las autoridades de la DEA, las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la policía y el encargado de la seguridad ciudadana, que es el DNI, del encargado de la seguridad, eh, seguridad nacional. El DNI tiene que ponerle ojo visor a eso, porque de verdad, de ahí es que están saliendo esos magnos atracos. Sí, eso, eso, óyeme, es un tema muy profundo y mucha verdad que tú dices. Son unos tigres que vienen con una mente abierta de Estados Unidos para acá. Esto, esto, esto es un chivito de artejoz para ellos. Ellos vienen de, ellos vienen de hacer, tras, tras locura de allá, que ni ellos mismos, cuando están en la cárcel, pues, mierda. Y yo fui, ¿qué hice eso? Entonces, vienen aquí, se insertan en los barrios, computan dos, tres chamaquitos y los ponen creativos, porque así fue que inició también el tema de los tarjeteros. Con el tema de los colombianos y venezolanos. Los chisperos. Los chisperos. Aquí no sabían nada de eso. Desde que empezaron a inmigrar la gente para acá. Si armamos una corona de tarjeta, mírame, y una sin número de cosas y, mírame, es un tema que tú lo tocaste, es un tema muy profundo y que hay seguimiento a eso, a eso, a eso traditado. Pero, como estamos en el tema del banco, te digo, el Ministerio Público te pidió 30 años para ello. 30 años está pidiendo. Mira, la magistrada, salió hablando, está pidiendo 30 años para ello. Porque yo aplicaba y decía, un millón seiscientos para robarse. De una góndola, en la victoria te va a dar 500 mil, 400 mil pesos. ¿Cuánto van? Ya te quedan un millón cien. Te busca un abogado penalista que cobran entre 30 y 40 mil pesos cada vez que hay una audiencia. ¿Por cuánto van? Cada vez que venga un revío. Mi hermano, cuando tú vas sin el saco, no te quedan nada. No, y no vayas tú a ver solamente porque el Ministerio Público está pidiendo los 30 años por los agravantes. Recuerda que el Código Procesal Penal se vale de código. Código, claro. Cada acción que conlleva un atraco, vamos a decir, tiene varias etapas. Cada etapa está penalizada por un código diferente. Me explico. Robo con agravante, con mano armada, con herido, con traslado, con ruptura, con descalamiento, como se le llama. Todos esos son códigos que se están violando con plagio. Porque tú estás plagiando la policía poniéndote uniforme de la policía o de los militares. Todos esos son agravantes que conllevan la pena máxima que son 30 años. Mínimo 30 años. Sí, número 2, pero el abogado está hablando que no hay agravante. Se está buscando ese abogado. Es un tigre. Se está buscando porque él dijo, ahí no hay nadie partido. Ahí no hay nadie avaliado. Un atraco simplemente. No hay ningún agravante. El uniforme que se tiraron de policía y van, no, dice él. Ahí las armas. Las armas son legales. Son legales de ellos, pero que no. Tú estás amenazando. Automáticamente tú amenazas la vida de un ciudadano. Eso es un agravante. El abogado dice, el abogado dice que ese caso, él cree en Susano Juizo, que él dice en el tiempo que tiene estudiando derecho. Máximo 10 años. Dice que le van a echar a ese muchacho. Bueno, hay que ver, hay que ver. Porque los agravantes no están ninguno señalados. Los agravantes, lo está viendo el abogado. Y yo, coño, pero este tipo, lo que estamos viendo. Digo, yo, coño. No, entonces cualquiera se puede meter a un banco y asaltarlo a cualquier sitio. Eso fue lo que yo dije. Y dije, bueno, si le cantan 10, la gente, todo el mundo me va a pasar a tocar banco. Bueno, me van a cantar 10, me voy a llevar 10 millones de pesos. No aparecen los cuartos. Y entonces, es una lucha. Así mismo. Es una lucha. No, estos abogados criminalistas tienen un estómago fuerte, fuerte, ¿verdad? Porque defender criminales confesos así, al igual que para traer a colación el caso de la niña de aquí, de Mao, la que encontraron en el saco, la diputada y la... No, 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 la aspirante diputada. Esa es el caso de Melanie. Melanie, sí. Te digo que hay que tener un... Hijo y mal. Correcto. Hay que tener un valor para defender ese tipo de criminales. Y encontró quien lo defendiera. Sacó la mamá. ¿Está suelta? ¿Está suelta? Claro, ella está suelta. Y el muchacho está 30. Pero te digo, es por la hiel, por el valor que tengan esos abogados de defender ese tipo de gente y justificar, que es peor aún, esa conducta donde verdaderamente no, no, yo no la comparto. Ahora sí, aprovecho la ocasión para felicitar la madre de esos muchachos por haber pedido perdón a la ciudadanía, pedido perdón a la comunidad dominicana por el hecho en el cual están haciendo encauzados esos muchachos. El hecho comprobado. Ellos saben que son ellos y demás. Pero de verdad que felicito a esa señora, felicito a esa familia que se tomó de su tiempo para pedirle perdón a la ciudadanía por el error en que incurrieron sus hijos. Y no fueron criados así. Y sé que no fueron criados así porque a esa señora y al papá de esos muchachos se le ve que son gente de valor y principio. Señora, reciba de mí un verdadero saludo y una gratitud por esa acción que usted tomó. Número dos. Y yo decía que los atracadores lo veían nosotros de que prieto con tatuajes, pues son tigres elegantes, son unos tigres finos, son papachongos, son unos tigres finos muy elegantes. Entonces. Pero mira que hay mujeres que hasta le han mandado a citar y que méteme preso con él y oígame. Es que oye, el caso del doctorcito, el chiquito, ese llamaquito, ahora me meto las pamparas, son de que son filas que se están haciendo en la cárcel. Pero recuérdate algo que él va para una cárcel de más y más seguridad. Él va para el azulito. Él va para allí, para Najal, fue el que lo mandaron. Él no va ni que para la victoria, ni que él va a andar, ni que él sí. Él va para el azulito, que el azulito son así. Derecho, derecho. Esa gente de los azulitos no cogen eso. Ahí no hay privilegio para nadie. Ese sistema del azulito debemos seguir apretando más la tuerca para que sea mucho mejor. Eso ahí tú no vas a ir y que que tengo un aire, que tengo una cama, que tengo. No, mi hermano. Y ahí hay que trabajar ahí en el sistema azulito con el sembrado, con las manualidades, concursos. Tienen que estudiar siempre tan creativos y que tienen unos colores diferentes. Por lochea azul, estás en, ¿cómo se dice? En el proceso de juicio. Los verdes son los que están condenados. Y ellos tienen por colores, ellos tienen. Eso, oye, es un sistema bueno aquí. Primera vez en la historia que la cárcel, esa, ese tema de los azulitos, eso quisiera yo que lo volvieran toda la cárcel así como ese. Óyeme, excelentemente bien eso. Eso no, eso es una. Mírame, ahí te revisan hasta los cordones de los tenis. Oye, hasta los cordones de los tenis. Estoy diciendo porque yo iba a visitar a San Francisco, iba. Y a veces, oye que, oye que abuso número dos. Tú lo que sabes de tú llegar a las ocho de la mañana y la visita se acababan hasta la una de la tarde. Y a veces yo me quedaba en la fila esperando, no podía entrar a ver a la persona. No, de tantas cosas que investigaban. Te revisan, ¿verdad? Te quita los pantalones y ellos te revisan rueda por rueda. La correa, lo mismo. Entonces, un sistema bueno, porque tú no le llevas nada al precio. Si no, tú le depositas en una cuenta, le dan una tarjetita con números y le van contando. Y ahí ven, por ejemplo, ah, mírame, yo quiero algo que vale cinco pesos. Ellos lo tachan, lo van tachando. Ah, quiero una de 50 pesos. ¿Tiene un supermercado dentro? Y lo van tachando. Entonces, es una cárcel muy moderna y debería no ser todas las cárceles que sean así. Bueno, los presidentes me van a odiar a mí, pero lamentablemente así. Continuando con el con el desarrollo de este tema, hay un punto muy neurálgico que las autoridades tienen que ponerle mucha atención y es a la seguridad privada. A la seguridad, ¿verdad? A la policía, pero a la seguridad privada también tiene que ponerle mucha atención. Eso es un decreto. No, tú mencionas de Guachimán. Ahora, yo te voy a clasificar ahora los dos aspectos que tiene la seguridad privada en este país. Está conformada por un decreto donde se crea la gerencia, creo que gerencia de seguridad, algo así. Gerencia de seguridad que la dirige el Ministerio de Interior y Policía. Hay un viceministerio quien es que está a cargo de esas compañías de seguridad privada. Pero oye cómo es este asunto. La seguridad legal, privada legal, tiene unos veintitantos de efectivos. Pero esos efectivos, hay un por ciento de ellos, veintitantos de miles, ¿verdad? Veintidós mil, veintitrés mil efectivos de esa seguridad que está legal, privada legal. Legal, legal, ok. Hay un cuarenta, cincuenta por ciento que ninguno sabe agarrar un alma. Hay un por ciento mayoritario a ese, un sesenta por ciento de todos, setenta, que son mayores de sesenta y cinco, setenta años. Eso son vegetales. Eso no, no, eso ya están desfasados. Están para irse a su casa a dormir tranquilo. Que tú lo sientas en un servicio y se te duerme. No hay forma de que un seguridad como eso tenga la habilidad física ni mental para poder prever, para poder poner en ejecución una defensa en, en, en torno a un atraco que se le presente en un video bancario. Hemos un video en otro día, semana pasada, que se durmió uno en el VHD. Correcto. Y lo cancelaron. Tenía ocho años trabajando. Muy mal por el que subió el video. Eso fue un daño muy, muy grave. ¿Sabes? Pero hay otro, otro agravante que los robos de banco ya no son robos comunes. Eso entra a lo que es la violación de la seguridad nacional. Sí, porque tú estás, tú estás, tú estás tentando contra el Estado. Pero claro, se toma esto como un marco de referencia y empiezan a hacer robo de banco. La seguridad del Estado se estabiliza y la seguridad nacional no existe en este caso. Si se, si se hace común o que vuelva a aparecer otro robo como ese. Tú sabes que, que nos salva a nosotros. Se empiezan a ir los turistas. Claro. Tú sabes que nos salva a nosotros como Estado, como gobierno, como país. Que ya existen muchos mecanismos, tanto el reconocimiento facial como el reconocimiento. Hay otros reconocimientos dentro de las grabaciones que te pueden llevar a ti a identificar cualquier persona. Por eso, por eso, por eso agarraron a esos muchachos. Entonces, eso puede ser que traiga como consecuencia el hecho de que los ladrones que estén pensando meterse a los bancos. Oye, ya bajen ese, esa nota y no lo hagan. El otro agravante o la otra denominación de la seguridad es privada. Que hay veintitantos de miles legalizados en empresas legales, con lo que dije anteriormente. Pero hay otra peor, que hay cuarenta mil y tanto de seguridad privado que no están legales. Entonces, son haitianos, son haitianos, son gente indocumentada, son gente perseguida, gente que han sido condenados. Son gente que esos condenados que ya están liberados, ellos lo asumen y lo ponen a servir como vigilantes. Le dan un arma. Entonces, es peor aún. Cuando tú tienes un recluso, un condenado, un presidiario cuidándote a ti, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes un delincuente que te va a matar en la menor de las oportunidades. Te va a arrancar la cabeza. Le está dando ideas porque está dando un arma. ¿Entiendes? Entonces, lo estás armando y lo estás poniendo en un sitio a cuidar cuál? Poniendo la iglesia en mano a Lutero. Eso es. Son cosas muy peligrosas que la ciudadanía y la seguridad ciudadana tienen que ponerle atención. Y el gobierno también tiene que ponerle atención a eso. Porque es muy, muy peligroso lo que está pasando. Ahora, hay un problema. Que los dueños de todas esas empresas de seguridad son generales y coroneles. ¿Quién le mete el pico a esa gente? Son generales. ¿Quién le mete el pico a esa gente? Entonces, presidente, ministerio público, procuraduría general de la república, ministro de Interior y Policía. Póngale ojo visor a la seguridad privada. Porque hay problemas en ese sentido. Sí. Hay otra cosa concerniente al banco. Tú sabes por qué los bancos admiten tal vez. Yo especulando. No estoy diciendo que sea así. Porque todo ese dinero está asegurado. A ellos le importa que se roben la madre en los tomates. Eso se lo pagan. Ese dinero está asegurado. Eso vuelve para atrás. Y listo. Entonces, quienes tienen que procurar que esa seguridad privada tenga el entrenamiento y tenga la logística personal que verdaderamente debe llevar un servicio como ese. Son las aseguradoras de ese dinero. Pero, oye, otro agravante que te voy a dar mismito. Cuando tú van de ese infeliz. Ha hecho dos servicios. Veinticuatro horas pasan. Y el precio que ganan. Sí. Sí, porque la cobran a cincuenta y la pagan a tres pesos la hora. Oye, 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 Eta. Yo voy a un sitio. No me gusta el nombre porque eso hace daño. Yo voy a un sitio. Y me le acerco el seguridad. Y algo con el seguridad. Y estoy hablando de ese tema. El tema del banco. Y óyeme, ¿qué me dice? Número dos. Que la compañía nada más le da tres cartuchos. Si son cuatro ladrones, se los llevó el diablo. Tres cartuchos. Número dos. Tres cartuchos. Dos de goma. Y uno de verdad. Y uno de verdad. No. Yo le dije, ¿cómo? ¿Y dónde pone el de verdad? Atrago alante. No, primero no pone el de dice. Él me dice, al que yo le dé, va a caer de una vez y se va de granada. Y al otro lado le voy a dar asunto. Pero óyeme, oye, oye, ponerte la vaina. Oye, ponerte la vaina. No voy a mencionar, hombre. Tres cartuchos para cuidar. ¿Una planta de gas? No voy a decir nombre. ¿Una planta del gas? ¿Una gasolinera? Señores. ¿Están en el país? Autoridades. Tenemos que ponerle asunto a eso. Y regoritarlo. ¿Por qué? Cobran demasiado. Las. Va. El jueves que viene vamos a traer. ¿Cuánto paga un huachimán? Vamos a llamar a una compañía de huachimán. No vamos a decir nombre. Y vamos a decir cuánto nos cobran por el huachimán. Reposiblemente nosotros. Javier, aprende a denominar los nombres. Huachimán es el que está en una empresa de seguridad ilegal. Ajá. Y seguridad es el que está en la empresa de seguridad ilegal. No es lo mismo. No es lo mismo. Ja, 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 ja. Es lo que tú dices. ¿Por qué? Lo que están irregulares. Porque todos los chinos tienen ahí. Tienen seguridad. Y hermano, mi hermano. Lo he visto yo con los 38 enganchados. No tiran, no tiran los 38. ¿Eh? No tiran. Son riquillos, mi hermano. Tiran hasta abajo de agua. Eso no falla. Eso, eso. Si no estamos en el tío, te mandan el óxido. Sí, eso es. Pasando a otro tema. Número dos. Y que tú eres de ese partido. Háblame del tema. Bueno, tenemos los dos vamos a debatir el tema. De los candidatos presidenciales que han salido en el PRM antes de tiempo. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú ves eso bien? ¿Tú ves eso mal? ¿Cómo está trascendiendo eso a nivel de política en el partido del gobierno del PRM? Mira, en primer lugar, debiste hacer una pausa para meter ese tema tan claro. No, no. Ahora acuérdate. Más conmigo, que yo soy un dirigente del PRM. Mira, mira, ahora que este tema le voy a dedicar 10 minutos. Más conmigo, yo soy un dirigente del PRM. Tú me tiras esa papa caliente para que yo me queme. Pero está bien, yo... No, no, pues está bien. Entonces, déjame... Déjame responder la mía, mi opinión. Y después tú la sigues, entonces. Yo soy peleadita. Yo veo mi opinión. Hablo y después tú... Es que tú no puedes actuar en consecuencia de ese tema. No, no, no. Yo puedo, como comentarita y como persona pensante de mi sociedad. Lo que tú me debes decir a mí es en qué se trató en la reunión del PLD y eso. Y el Congreso y todo. Bueno, también es verdad. Bueno, pues yo quería ponerte la cosa un poco, colocándotela. Pero si tú quieres, yo no opino. En la casa ajena, te opino en mi casa y te dejo tu casa a ti. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Un criterio muy personal. Y es que creo que el que abrió la caja de Pandora inconscientemente, tal vez, fue el presidente de la República. Con esas declaraciones que él dio de que no se iba a repostular. Porque él no debió decir que no se iba a repostular. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo prohíbe. Un segundo mandato y para tu casa. O sea, no había intenciones de tú desaborotar a la avispa, abrirle la puerta a esos jóvenes que, aunque tengan derecho a la participación en unas próximas elecciones, pero hay candidaturas ahí que son a destiempo. Lo que están provocando es daño. ¿Por qué están provocando daño? Porque ya existe la incertidumbre de que los que son funcionarios que van a ser candidatos, pueden tomar represalia. En primer lugar, con los empleados que tenga bajo su cargo. Eso es lo primero. Lo segundo es que se va a desestabilizar. No importa lo bien que Luis esté gobernando. La mira de todos los medios de comunicación, de toda la oposición, va a estar en esos funcionarios. Y van a venir un sinnúmero de difamaciones que no importa que tú lo estés haciendo de maravilla como funcionario. Van a venir las difamaciones. Porque estos medios de comunicación y todos los comunicadores, como estamos sueltos a decir lo que querramos, sin ningún reparo, vamos a empezar a decir que fulano está robando, que fulano está invirtiendo el presupuesto de la institución en política y un sinnúmero de barbaridades que, aunque sean mentiras, ya es difícil meterle a la gente en la cabeza de que no es así. Y recuérdate algo. Espérate, para que tú sigas ahí mismo. Recuérdate algo. Tú y yo manejamos de instituciones. Tú aspiras a presidente y aspiras a presidente. Yo, cuando esté en un grupo, que me hablen mal de ti, ya que la diablura que estoy haciendo es para yo ponerla y llevarla a la prensa. Correcto. Oye, eso tienen que verse en el espejo del PLD. Sí. Porque empiezan a formar grupitos y a hacer daño. Se van a desenfocar en la candidatura y en la obra que va a hacer el presidente. El presidente va a estar ahí, pero no es nadie. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen valor de aspiras, renuncie. Correcto. En el calvo. Y fájense. A ver si es bueno. ¿Eh? Así es. En el día afuera es difícil llegar. Tú poniendo a costilla récord y empezar un número de empresarios que crean en ti a que te enguerden dinero. Continúe lo suyo. Fue que quise arreglarle algo. No, está bien. Está bien. Y tiene razón en ese sentido. Pero yo lo pongo más fácil. Pon el caso de que yo, que esté en una institución, no vaya a pasar información de que tú estás robando o malversando fondos o utilizando fondos en una cosa u otra. Pero yo me pongo más fácil. El perremeísta que está en una institución, que está con uno de los candidatos que no son los que están dirigiendo esa institución, va a salir a decir que lo están presionando para que esté con ese candidato. Entonces eso va a provocar una herida en el partido. Ah, pero fulano es el que está chantajeando. Y entonces se va a armar un pandemonio que no lo van a poder controlar y se le va a salir el gobierno de la mano al presidente Luis Abinader. Yo les exhorto a todos y cada uno de esos que quieren con su derecho aspirar, que hagan lo que dice Xavier, que renuncien o si no, que esperen su tiempo. Dos años de aquí al 26, ustedes pueden armar su proyecto y ustedes salen del tren gubernamental y empiezan a irrumbar las aspiraciones con destino a la presidencia de la república. Hay varios de los que están aspirando, que están muy a destiempo, son 10, porque no tiene varios. Son 10, 10, 10, es que hay 10. No, son muchos, son 10 o cuando viene a haber más. Pero varios de esos 10 u 11 que están muy a destiempo tienen que esperar. Yo voy a sacar una frase que dice o dijo Guido en una en una exponencia que él que él tuvo, que todo en política tiene su tiempo, al igual que todo debajo del cielo tiene su tiempo. No hagamos cosas de las cuales mañana nos podamos arrepentir como estas aspiraciones públicas a destiempo. Usted quiere aspirar, aspire mansamente, tranquilo, desea conocer, desea conocer, camine el país, pero no utilice las instituciones públicas para usted armar, armar un proyecto político que está muy a destiempo. Hay que proteger la gestión de Luis Abinader. Hay que trabajar con la el programa de gobierno de Luis Abinader. Si no hacemos que el presidente Luis Abinader cree y fortalezca su estructura gubernamental en torno a todos los que podamos ser parte de ella, nosotros no vamos a hacer nada ni nadie para el año 2028. No va a haber más PRM en el gobierno en el año 2028 si el presidente Luis Abinader no hace una buena gestión en colaboración con todos y cada uno de nosotros. Sí, porque recuérdate de algo, ya ya no se basa en tu decidir que que no, que porque dejaron esto, porque dejaron otro. Ya el presidente después de agosto tiene que demostrar lo que es, lo que él es, cuál es su fuerte a nivel de la población y el nivel de estructura. Pasan cuatro años, ¿verdad? Cuatro años y no se vio la construcción masivamente en que él se basaba. Trancó los corruptos, están ahí y ya. Esos fueron cuatro años que se basan ahí. Entonces tenemos que ver después el 16 de agosto. Borró mi cuenta nueva. Ya no hay pandemia, ya no hay guerra. Ahora tenemos que ver la luz del presidente Luis Abinader, pero con esa aspiración antes de tiempo lo van a desenfocar totalmente. ¿Por qué? Porque yo decía algo y lo decía por ahí mucho video de eso. El PRM para el 28 viene un debacle, mírame, porque no hay jurado número dos. No, cada quien va a hacer lo que se le... El presidente, espérese, espérese, espérese. Está siendo injusto con decir que los otros cuatro años no hizo nada, está siendo injusto. Bájale un poco, bájale un poco a esto porque de verdad el presidente Luis Abinader tiene su legado de esos primeros cuatro años con todas las dificultades, con toda la dificultad y todos los problemas que se le presentaron. Él ejecutó un programa de gobierno que le gustó, le satisfizo a la ciudadanía dominicana. Muestra de eso fue que lo reeligieron con el 57 y pico por ciento. Entonces lo que yo estoy diciendo, te lo voy a dejar, te lo voy a dejar pasar esa porque no estamos metidos. No me vamos a meter en discusión. Pues así nos metemos en discusión. Le voy a hacer como vino uno aquí que dijo que no mire para atrás. Y cuando yo empecé a hacer una ley obra, se quedó. Entonces no me vamos a meter en eso. Todos los gobiernos tienen su luz y su sombra, claro. Pero lo que te estoy diciendo, que es un borróncueta nuevo, después le dicen que tiene que venir más agresivo. Pero con esas aspiraciones que vienen, lo van a desenfocar. Sí, sí, totalmente. No se van a basar, aunque él haga y haga mire de obra, no lo van a entender a él. Van a entender a los que están aspirando. Apiren sin cargo, a ver si es verdad, que se le va a abrir el pecho. Mira, Sabiél. ¿Por qué digo yo a eso? ¿Por qué digo yo a ti eso? Porque es bueno. Tú presionas gente. Y empezaste a ofrecerte, número dos. Tú tienes una atribución buena en Santo Domingo este. Ven para acá, para este cargo. Fue una, no ven por aquí. Empiezan a armar un equipo. Y empezaba un derroche. Lo que le pasó a mi partido. Sí, sí, eso es así. Tengo ese consente. Sale donde bracia la gente. Creo que ellos van a ser sensatos en cuanto a sus decisiones. Y muchos de ellos van a recoger esas aspiraciones hasta cuando le llegue el tiempo. Dos años después, en el 26. Ustedes pueden arrancar, señores. Pueden arrancar. No, ahora no. Enfoquémonos, repito, en el presidente Luis Abinader, que haga un buen gobierno para poder nosotros, entonces, poder aspirar en el año 2028. Miren, hay un punto, ya cerrando, que se nos va el tiempo, Sabiél. Y es que debemos llevarle a la gente, caramba, un tema que le agrade. Sabes que aquí somos deportistas todos. El dominicano, por idiosincrasia, por creación, es deportista. Aquí en las disciplinas que se practica deporte, siempre hay un buen número de jóvenes, viejos. Yo, me gusta, yo vengo ya en la declive, en el declive del tramo deportista. Yo inicié con béisbol, después estuve practicando entonces ya en el softball y demás. Quiere decir que ya yo voy dejando eso. Mira, hablemos un poco del triunfo de Boston y el anillo que tiene el dominicano al gol. Sí, sí, definitivamente llegó al Hall for Boston para coronarse campeón de la NBA en días pasados. Y tener ese anillo que a grandes luminarias del baloncesto no lo tienen. Muchas, tú te pones a contar, y deben haber cerca de 20 luminarias o más, que no tienen un anillo de campeón y nuestro dominicano en el equipo de Boston tiene. Aunque tengo mis reservas con Al Hall for, porque no es lo máximo, no es la superestrella, ¿verdad? Aunque hizo el equipo, eso demuestra que no es un hombre equipo, sino un equipo de hombres buscando un objetivo en común. Él se ciñó a lo que es ese equipo de Boston, hizo el equipo y hoy es campeón. Sí, pero hay unos cuantos para mencionar dos nombres, por lo menos, de los que fueron luminarias en el baloncesto y hoy no tienen anillo. Ahí está el mejor, Charles Barkley. No tiene anillo, Chamblín. Patrick Ewing no tiene anillo. No tiene anillo. Óyeme, eso es algo que tú lo mencionas, o tú te pones a pensar y dices, caramba, ¿pero cómo va a ser? No tienen esas dos. Pero para que la persona conozca, Boston es el equipo con mayor campeonato de finales de NBA. Boston, increíblemente, porque nosotros nos basamos en Jordan, Jordan, Jordan. Pero no el equipo de Chicago Bulls. Boston el primero. Segundo, Laker. Tercero, el equipo que está Curry, Jornick. No, no, Jornick de Nueva York. No, no, Jornick, no, pero ahorita está muy profundo. Estoy diciendo los tres primeros. Ah, los tres que tengo que ir. Los tres primeros, sí, los tres primeros. Chicago Bulls queda como en el cuarto lugar, quinto lugar de los más ganados. Está Boston. Y óyeme, hasta yo mismo me sorprendí, porque la figura que nosotros tenemos en mente, Chicago Bulls y Jordan. El equipo del sueño. El equipo del sueño, pero visitamos al Hallford. Hallford no tira muchachos, nada más, tiene como cinco de muchachos también. La mete la pelota. La mete. Y el equipo de Boston se vio superior al de Dallas todo el tiempo. ¿Tiene hijos con esta niña? Con Amelia Vega. Sí, son diez. ¿Tipo? Tiene un equipo con cinco. ¿Con Amelia? Con Amelia, sí. Ay, Dios mío. Sí, que cuando otros más dijeron. El tipo sabe para lo que le dieron esta pelota. Hay dinero, hay dinero, tiene muchachos, con donde quieran, con donde quieran. Yo he tenido treinta si hubiese tenido dinero. Pero felicitamos al Hallford. El dominicano siempre con la bandera en alto, lo vimos de una vez con su bandera a sus hijos. Muy en alta la bandera. El dominicano está en de quiera. O sea, ya tenemos un anillo de la NBA con el equipo de Boston. Mire, hay un temita ya cortico para irnos. El director nos está haciendo señas. Y es que vi una plataforma que estaba cuestionando de manera despectiva a Al Hallford cuando estaba dando las declaraciones que no tenía una bandera dominicana en sus manos. Bueno, sí, cuestionó el hecho de que una de sus hijas, creo que tenía una banderita pequeña. El adorador niña gris. Tenía una banderita pequeña. Y entonces hicieron alusión a que por qué esa banderita pequeña, que tal, que cual. Señores, no seamos mezquinos. Se nos daño. Ponen fotos de atletas que sí estaban representando a República Dominicana en alguna disciplina, en los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y demás. Que sí, de verdad, ese atleta tenía que tener su bandera dominicana porque fue a representar a República Dominicana. Al Hallford es dominicano, pero estaba representando a Boston, el equipo de Boston. Que es americano. Que es americano. Bueno, entonces, si él en su momento podía haber tenido, como después vi una foto, que él sí tenía una bandera dominicana aquí ceñida. Señores, vamos a esperar. No seamos mezquinos. No seamos mezquinos. Hacer daño, hacer daño. Buscando view, poniendo la condición siempre. Eso. En vez de enalvolar esa hazaña que hizo ese muchacho en un equipo competidor y que no era favorito. Y llegó ahí a ser el campeón de la NBA. Recuérdense algo que le gustan hablar mucho. Hallford no nació aquí. No. Entonces, es algo porque sus padres son dominicanos. Pero, óyeme, Hall Hallford no nació aquí. No quieran santanizarlo. Eso está perfectamente. Lo que él hizo se logró. Y debemos sentirnos orgullosos porque él siempre nos tiene en mente y siempre nos tiene a República Dominicana en alto. Esa banderita, por lo menos, que se vio chiquita, que tienen sus hijas. Pero, la República Dominicana estuvo ahí. ¿Por qué? Porque está Hallford. Entonces, sus padres estaban sentados ahí también. Entonces, no quieran hacer daño. Sintámonos felices y contentos que en el estadio de Boston tuvieron ni siquiera una banderita pequeña. Bueno, nos despedimos el jueves que viene. Número 2. Venimos con diferentes temas todo el tiempo. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Sintámonos felices y contentos que viene.